En su tercera edición, el Festival Internacional de Cine del Centro Histórico de Toluca trae consigo una serie de presentaciones, foros, conferencias, exposiciones y proyecciones que sin duda marcarán la pauta para la apreciación cinematográfica en el Estado de México. El comité organizador conformado por Mauricio de Guinaco, director general, y Giovanni Gómez Tagle, director de programación, en compañía de representantes estatales y municipales, hicieron mención de la estrecha relación que tendrá este año el festival con el arte musical y el cine de la India. El Festival de Cine, en su tercera edición, celebrado del 6 al 13 de septiembre, tendrá un sentido social, brindará un espacio de exposición, difusión y exhibición para el cine mexicano, creando una plataforma artística y cultural comprometida con la investigación y promoción que investigue el consumo del cine nacional en su mercado natural, y ayudará a mejorar las condiciones del mismo. Para más información visita www.fictoluca.com